Bueno, es creer en la patria, creer que existe un cultivo, creer que hay una cultura cubana, eso es lo que siento como cubano, que nací cubano. Ahora bien, date cuenta que yo estuve los primeros 30 años de mi vida en Cuba, los próximos 61 años han transcurrido en Puerto Rico, y claro, de Puerto Rico también he ido tomando maneras de vivir, maneras de pensar, y quiero mucho a este pueblo también, no dejo de ser cubano. ¿Cuándo comienzo a coleccionar en la música? Ya pasa un tiempo, ya soy un joven, siempre he dicho que en Cuba tú no tenías que buscar la música, la música estaba en el aire siempre, porque la estabas oyendo casi continuamente, y entonces empiezo por la música americana, no sé por qué me da por la música americana, y lo que primero colecciono es música americana, y hasta tengo un programa radial que duró muy poco tiempo de música americana. Afortunadamente, después, además pasa otra cosa, desde muy pequeño, mi padre, que era el que me cantaba, me fue creando una concepción más amplia de lo que era la música, me explico. Mi padre me cantaba lo mismo, La Paloma, que eso siempre era con lo que abría su programa para dormirme, pero seguía con música española, Soldado de Nápoles, lo escuché de niño, y la música cubana, por supuesto, música mexicana. O sea, que desde muy pequeño tenía abierta mi conciencia o mi inteligencia a la música de varios países, no tenía que ser Cuba solo. Claro, ya cuando empiezo, un día veo la luz, y además de la música americana, empiezo a bregar con la música cubana y música de otros países. Siempre he sido muy abierto a la música, afortunadamente también, desde pequeño también, o de pequeño ya estamos hablando 10 o 12 años, tengo acceso a la música clásica. Y yo sigo llevando estas dos modalidades de la música, lo popular y lo clásico, al punto que yo trabajo con música clásica de fondo. No puedo trabajar con música popular porque me voy con la música, empiezo a tararear la música sin darme cuenta. Ahora, sí tengo música clásica, cuando puedo estar escribiendo sobre el danzón, pero estoy escuchando una sinfonía de Beethoven o una cosa parecida. Entre libros y cosas que son parecidas al libro, con unos 14. O sea, libros per se hay 10, pero tengo entonces dos cosas que parecen libros, yo creo que tú las conoces, una es una caja que contiene 100 canciones del milenio, no las 100 canciones, sino 100 canciones cubanas del milenio. Y también tuve que hacer el puertorriqueño de 100 canciones puertorriqueñas del milenio. O sea, que esos son dos libros más que se agregaron. Además de que todos son de Cuba, salvo dos tomos. Cuando hice la caja de la música cubana, pues tuve que después hacer la caja de la música puertorriqueña. Y obviamente también hago un libro donde brego con la música, que se llama Cuando salí de La Habana, que es la música cubana por el mundo. Y por supuesto hice el pariente que es puertorriqueño, que es la música puertorriqueña por el mundo. No, el hijo de Viera, sí, yo te dije que no muy rápido. No existe como cuando estaba su padre, que era una cosa muy importante, la Casa Viera. O sea, la Casa Viera, que además ocupaba un local que había sido de una iglesia no católica, de otra, pero era el lugar donde todo el mundo venía. Venían sobre todo colombianos, muchos, a comprar discos. Y funcionó por muchos años así. Pero las cosas que pasan, muere Viera y el hijo trata de continuar, pero como la propiedad era alquilada, pues le ponen presión. Y en fin, fue un episodio muy feo. En definitiva, en donde estaba el lucidio, que le llamaban así, el apostolado, porque como había estado antes en una iglesia, bien existe. Y después te voy a contar por qué yo quería que fueras a donde está la Casa de Viera ahora. Porque hay algo que creo que te puede interesar. Bueno, para mí en general, o sea, todo el mundo le pone, digo, todo el mundo no, pero sobre todo muchos de los cubanos le ponen peros a la salsa, que no sé si es música cubana disfrazada. Es muy difícil hablar así en esos términos, porque si la música de cualquier país es interpretada en otro país, siempre va a haber algo de ingredientes de ese país donde se está interpretando. La música cubana tocada por orquetas americanas no suena como la música cubana tocada por una orquesta cubana. O sea, el intercambio de rasgos musicales de un género en otro es muy difícil de precisar. Yo además miro la salsa de esta manera, la salsa fundique, la salsa fundique, la salsa fundique. La salsa surge en un momento en que de Inglaterra llega a los Estados Unidos un género musical que se llama el rock and roll. Y el rock and roll no fue un género musical, fue un ras de mar. Un ras de mar. ¿Sabe lo que es un ras de mar? Bueno, el ras de mar es lo que ahora le tiene otro nombre. Es cuando el mar se sale del océano y entra en los lugares y mata gente, etcétera, etcétera. Fue un ras de mar que entró por Nueva York primero, acabó llenando a todos los Estados Unidos, siguió bajando al sur y llegó hasta Chile, hasta Argentina. Todavía en la Argentina queda la humedad de ese ras de mar porque todavía se sigue tocando mucho rock and roll en la Argentina. O sea, estuvimos a punto de perder la música latina y en ese momento que empieza el ras de mar, como un dique, como algo que se le opone al ras de mar, surge la salsa. Si es cubana, si no es cubana, si tiene ingredientes puertorriqueños o no los tiene, es toda una mezcla. No vale discutir eso, lo importante. La música no es de quien la hace, sino de quien la usa. Porque no importa lo que tú compones, si la gente no acepta lo que tú compones, si la gente no baila lo que tú compones, si la gente no compra los discos de lo que tú haces, no vale lo que estés haciendo en tu estudio. O sea, no es lo importante de dónde vino, lo importante es a dónde llegó y qué fue lo que hizo. O sea, fue un dique que hacía falta para que pudiera seguir desarrollando cada uno de los países de Latinoamérica la música de sus países. Yo creo que por estar cerca de la costa, o sea, toda la música de este océano pequeño que es donde están todas las antillas, la música, más que por el lugar, es por la altura que difiere. O sea, hay una música de orilla y hay música de montaña. Y en el caso de Colombia se da mucho esa diferenciación entre la música que se hace en la costa y la música que se hace en la montaña. No todos los países de América, por ejemplo, en Cuba no es tan notable esa diferencia, no es tan notable en Puerto Rico, pero en los países donde hay sistemas montañosos altos, suena distinto, se lleva de distinta manera la música en la altura que en la costa. O sea, esa es la primera diferenciación. Yo creo que sí que lo, primero que ese germen, por llamarlo de alguna manera, o ese elemento que es la afición musical, lo deben tener todos los latinoamericanos iguales, pero parece que en el caso de algunos países, Dios o quien dispuso de eso, le echó un poquito más de ese material que se llama deseo, capacidad musical, a lugares como Cuba, Puerto Rico, México y Colombia. Y en Colombia especialmente en la costa. Y en todos esos países efectivamente tiene más desarrollo la música en la costa que en la montaña. Y hay diferencia entre la música de la costa con la música de la montaña, pero en Colombia es donde más se nota esa diferencia de la música de arriba con la música de abajo. Caleño, única. Te lo digo, me van a matar los cubanos y los puertorriqueños, pero como los caleños bailando la salsa, yo no he visto nada igual. No, 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 porque además eso cambia, o sea, mi cartelera cambia. Es música cubana, es música cubana. Céntrate en la música popular cubana. Bueno. Dóbrame alguna. Primera, la primera no es cubana, pero como es la primer canción que oí en mi vida, y la oí durante por lo menos uno o dos años, todos los días, es La Paloma. Con eso empieza mi repertorio y con La Paloma, no queda más nada. Entonces, claro, ya cuando me voy abriendo pasos en la música, pues, por ejemplo, Cubanacán. ¿Por qué me gusta Cubanacán? ¿Por qué le pongo a mi programa radial, que estuvo en radio en Puerto Rico como 10 años y se llevó varios premios en audiencias que se daban? Porque Cubanacán se dice que en el idioma indio era el corazón de Cuba. Y efectivamente lo tomé. Además, Cubanacán es una canción que usé mucho tiempo sin darme cuenta por qué pasaba algo en el arreglo de la canción, que era una cosa que no hacían otros autores. Cubanacán comienza y entonces lo primero que se escucha no es la voz humana. Lo primero que se escucha es alguien que silba la melodía de Cubanacán. Y después sí empieza Cubanacán, que Cubanacán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el autor hizo eso? Nunca lo explicó, pero yo lo descifré. O sea, ¿por qué hay un silbido muy sencillo? ¿Cuál fue el maestro de canto que tuvo el ser humano? Los pájaros. Entonces lo que está haciendo Cubanacán, que lo que va a describir es un sitio idílico, o sea, un sitio empezando. Claro, lo que está silbando está remedando al pájaro. Es el pájaro que es de donde aprendimos a cantar. O sea, el ser humano aprendió a cantar de los pájaros, no de otra manera. Y eso me costó mucho tiempo darme cuenta. O sea, empecé el programa porque me sentí. Y un día digo, caramba, esto es así. O sea, el silbido este es Dios que lo puso en la voz de la sable para que después la sable se lo pasara al ser humano. Y de ahí el ser humano, pues entonces, lo lleva a cada uno de los idiomas, de todos los cientos de idiomas que hay por el mundo. ¿Cubanacán? ¿Qué intérprete? Cubanacán lo cantaba a un italiano. ¿Un italiano? Un italiano. O sea, Armando Oreficie, creo que, no sé si sabe toda la historia, le cuona con el éxito que tiene en España, decide llevar una orquesta, le manda un telegrama a Oreficie, le dice, mira, ármame una orquesta, trae la orquesta. La orquesta llega a España, es un éxito grandísimo. Y entonces hay que buscar un nombre a la orquesta. Y entonces, pues, es la Lecuona Cuban Voice. Porque primero se llamaba Orquesta Lecuona. Y alguien le dijo, alguien en español le dijo, mira, aquí se usa mucho la cosa en inglés, agrégale Lecuona Cuban Voice. Y así se llamó primero Lecuona Cuban Voice. El éxito fue extraordinario. Esa es la historia de la orquesta. Que en realidad la orquesta, quien la trabajó, o sea, Lecuona le dio el nombre. O sea, como cuando tú tienes un hijo, pero no lo crías. Quien crió ese hijo fue Armando Oreficie. O sea, la orquesta era una orquesta que Armando Oreficie le fue agregando detalles. O sea, es la orquesta que tenía unos uniformes bien vistosos, unos uniformes que llamaban la atención, que había unos arreglos extraordinarios. En este mismo caso, o sea, es Oreficie quien le pone el silbido. O sea, en la partitura no está el silbido. Es Oreficie al que se le ocurre lo del silbido. Y va creando entonces una fama extraordinaria para la música cubana. Yo quise mucho a Armando. Lo invité dos veces a Puerto Rico. Estuvo dos veces en Puerto Rico. Era un ser extraordinario. Hoy, déjame. La Paloma, Cubanacán. Cubanacán. Entonces, la dedicada a José Martí, por supuesto, que es un segundo himno de Cuba. Aquí falta, señores, una voz de ese cinzonte cubano, de ese Martí de hermanos que Martí se llamó, etcétera, etcétera. Cantado por Esther Borja. Voy a seguir, pero fíjate, yo nunca se me ha ocurrido eso, sino más bien lo miraría como creaciones que abrieron, digamos, un camino, un género determinado de música cubana. Y entonces, pues, con los matamoros, que son los primeros que van a darle vigencia al son en términos universales, ahí hay tantas que no sé por dónde empezar. No sé cuál decirte, pero... Quizás la mujer de Antonio, por la cosa popular, hay muchas. Tú sabes que hay un escritor en La Habana, Oropesa, que ha hecho dos o tres libros diciendo enfáticamente que el son no nació en Oriente, que nació en La Habana. La música, sí, la música campesina es la cenicienta de la historia de la música cubana, porque nadie habla de la música campesina. Y fue la primera música, a mi juicio, la primera música autóctona que tuvimos, claro, con una gran influencia de Canarias. Hay tantas canciones que no... Además, quizás no sea importante la primera, pero hay una... Mira, lo que pasa con el punto guajiro, el punto cubano es que es tan desconocido y es tan importante y nadie sabe lo importante que es. El punto cubano fue el abecedario del guajiro cubano, que no sabía leer ni escribir. O sea, el guajiro cubano aprende el idioma, usar el idioma, gracias al punto cubano. O sea, gracias a las canciones del punto cubano. Ninguno de ellos sabía leer y escribir. Cuando hacían una canción, tenían que poner a alguien que le escribiera la letra. Es, además, la primera canción de contenido político que se hace en Cuba en épocas muy tempranas. O sea, ya hay canciones que se hacen a principios del siglo, 1908, 1907, que están... Ahora viene la segunda parte. ¿Qué cantaban los puntos cubanos? Por supuesto, lo primero que se canta es al amor. Eso es tradicional en todo, yo creo que todos los géneros musicales, empezando por la ópera, lo que tú quieras. Y entonces, ya la canción protesta empieza con el punto guajiro. Hay puntos guajiros que plantean cuestiones, le piden al americano que acabe de decidir el futuro de Cuba. Hay canciones, hay puntos cubanos que hablan de las pobres mujeres que trabajan torciendo café, o sea, en el tabaco, trabajando en café. O sea, ya en ese momento, ya está la canción protesta cubana en el punto guajiro. Claro, el punto, o sea, el talón de Aquiles del punto guajiro es el baile. Tiene el zapateo, que es un baile que como no es... Es de pareja, pero pareja separada. O sea, no es un baile que tiene la sabrosura que va a tener después el danzón y otra serie de bailes cubanos. Como los que mandan de los Estados Unidos a grabar a Cuba, y esa es una historia muy interesante, empieza en el año 4, año 5, año 6, más bien en el 6. Se encuentran en primer lugar, el primer día que ya en el lugar que han escogido, me imagino que serían en algún hotel, pues unos cuartos para... preparan todo, claro, y llegan los dos técnicos y ya está la orquesta. Cuando llega, se encuentra una cosa que les da una sorpresa extraordinaria. Se miran uno al otro y se dicen, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Y el otro dice, pues mira, vamos a pedir instrucciones a los Estados Unidos. Pasaba un problema. Esas orquestas eran de blancos y negros. En los Estados Unidos, hasta fines de la década de los años 30, 37, 38, no podía haber orquestas de blancos y negros. Así como te estoy diciendo. O sea, por supuesto, de los Estados Unidos le dijeron, no, ya están ahí, sigan adelante, no se preocupen, en esto no hay problema comerse.